Que te doy mi amor y no sé ni por qué Porque para ti es como un juego de ajedrez Un día estás arriba y otro al revés Y mira, respira y mira Tan tonta fui y no lo entendí Cuántas señales me decían que no eras para mí Te di corazón, tu solo decepción Y mira, respira y mira Y mira, respira y mira La vida gira, da vueltas, da vueltas, da vueltas Y cuando menos lo piensas te trae sorpresas La vida gira, da vueltas, da vueltas, da vueltas Y cuando menos lo esperas Te ofrecí mi vida, mi pasión Te aprovechaste porque sabes que eres tú mi adicción Y estoy aquí tratando de salir Y mira, respira y mira La vida gira, da vueltas, da vueltas, da vueltas Y cuando menos lo piensas te trae sorpresas La vida gira, da vueltas, da vueltas, da vueltas Y cuando menos lo esperas Te tuiteé, te tuiteé hasta que dio las tres Te whatsappé, te whatsappé hasta el amanecer Te mandé una foto en Instagram que decía Please call me, call me back Y me dijiste, no me tuitees No me tuitees, no me tuitees ¿Qué te crees que puedes tuitear? Hackear mi cuenta y whatsappear La vida gira, da vueltas, da vueltas, da vueltas Y cuando menos lo piensas Y cuando menos lo piensas te trae sorpresas La vida gira, da vueltas, da vueltas, da vueltas Y cuando menos lo esperas Kabum, bum, 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 bum kend Kabum, bum, 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 bum Kabum, bum, 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 bum damn Kabum, bum, 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 bum Gracias por ver el video.